En la primera emisión aquí en nuestros estudios en Ciudad Imagen, le agradezco mucho al ingeniero Andrés Martínez, ejecutivo de programas espaciales de la NASA que se encuentre con nosotros esta mañana. Andrés, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, es un honor estar con ustedes hoy. Muy amable. También está con nosotros el vicerrector de investigación de la UPAEP y director general del proyecto ASTEC-SAT-1. El ASTEC-SAT-1 es el satélite que se puso en órbita el pasado 19 de febrero. Ahí estuvimos en la UPAEP en Puebla, el vicerrector Eugenio Urrutia Alvisúa. Vicerrector. Muchas gracias, Pascal. Buenos días. Gracias por estar aquí. Y también Carlos Duarte, director de proyectos educativos de la Agencia Espacial Mexicana. Carlos, gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, pues Andrés, bienvenido a México, tu país. Y bueno, cuéntanos qué significa para un mexicano estar participando en una posición relevante en la NASA. Sí, mira, primero que nada quiero, el propósito de mi viaje es para felicitar a los jóvenes y profesores, los estudiantes y profesores de la UPAEP que participaron en el proyecto ASTEC-SAT-1. Y vengo a comunicarle a todos que ya cumplieron con la misión el criterio de éxito que nosotros les designamos. Y ya se cumplió. Así es de que para nosotros ya es un éxito esta misión. Y sí, vengo, yo soy mexicano y me encanta venir a mi país. Y siempre me reciben muy bien. Para mí, esto ya lo he dicho en otras ocasiones, esta misión es, aunque es pequeñita, es de muchísima importancia para un país que está intentando detonar una era espacial aquí. Yo sé que con el éxito de esta pequeñita misión, pues va a causar muchísimo interés a todos niveles, académico, de la industria y del gobierno. Esto de pequeñito es porque el satélite que se puso en órbita, que se los hemos presentado muchas veces, porque hemos seguido de cerca el proceso de fabricación, de lanzamiento y de puesta en órbita, pues es un cubo de unos 10 centímetros de cada lado aquí, para quienes nos están viendo en televisión, tenemos un modelo de este satélite. Pero en realidad es un paso importante para México dentro de la investigación espacial. Es muy importante. Recordemos que NASA comenzó con un satélite pequeño. Rusia es lo mismo, ¿verdad? Es un paso muy importante que nos, como yo lo veo, es de que nos da la oportunidad de levantarnos y de comenzar a caminar, ¿verdad? En un nuevo ámbito. Ya comenzamos a trabajar en lo que sigue, una misión mucho más compleja que nos va a ayudar a poder caminar más rápido en este ámbito. Es de suma importancia para la formación de esta nueva generación de jóvenes y también de los profesores. Les da una oportunidad de ser parte de un proyecto espacial que llega al espacio. Yo creo que eso es lo importante, porque hemos visto el desarrollo de la carrera de ingeniería aeroespacial y muchas carreras vinculadas. Vicerector Eugenio Urrutia, ya ustedes tienen esta carrera en la UPAEP y pues tienen ya muchos jóvenes trabajando en esto. Esto es un, pues es muy esperanzador hacia el futuro. Sí, claro. Afortunadamente ya los muchachos que entraron en la primera generación van en séptimo semestre. Muchos de ellos participaron en el proyecto, por supuesto, y tienen todo el empuje para seguir estudiando más, preparándose más, porque esto requiere preparación constante. Y bueno, en una de esas, alguno de ellos podrá poner alguna empresa mexicana de diseño, de tal forma que se empieza a desarrollar verdaderamente la industria aeroespacial mexicana. ¿Eso o eventualmente trabajar en la NASA, Andrés? Sí, mira, mi visión es de que el mexicano se quede aquí, ¿verdad? De que el mexicano sea el emprendedor de nuevas compañías donde el mexicano es dueño, donde el mexicano genere miles de empleos, para que ya no tengamos la necesidad de, como me tocó a mí, emigrar a Estados Unidos. ¿Tú cuándo emigraste? Bueno, yo tenía 10 años. Tengo 56, voy a cumplir 57. Fue en 1974 y tenía 10 años. Fue por razones económicas, como miles o millones de paisanos. Bueno, ¿y cómo va la Agencia Espacial Mexicana? ¿Cómo se vincula con este proyecto ASTEC-SAT-1? ¿Y qué representa este proyecto en la investigación mexicana del espacio? Carlos Duarte, director de proyectos educativos de la Agencia Espacial Mexicana. Bueno, este proyecto surge como de un convenio entre la Agencia Espacial Mexicana y la NASA y de ahí para resolver un problema de interés de NASA. Y nosotros eventualmente le transferimos el proyecto a la UPAEP con la condición de que lo desarrollaran estudiantes y profesores. Y bueno, para nosotros es muy importante este proyecto porque está generando una gran cantidad de personas, ahora están saliendo del orden de 70 estudiantes que van a generar un efecto multiplicador, porque todos estos estudiantes conocen ya todo el proceso de ingeniería de sistemas espaciales de NASA, que lo seguimos al pie de la letra, y la administración de proyectos, y eso va a generar más proyectos. Ya actualmente ya hay muchas universidades, con todo este revuelo que ha causado el ASTEC-SAT, muchas universidades están interesadas en hacer su satélite, entonces vamos a seguir, van a ver ustedes más proyectos como este en un futuro cercano. Pues enhorabuena a los tres. ¿El acto formal de reconocimiento del éxito de este proyecto cuándo es? Bueno, sí, mira, ahora sigue seguir operando la misión, vamos a seguir operando, la OPAEP sigue responsable de operar la misión, ya se termina en el verano, se va a operar unas cuatro o seis meses, se nos entrega un reporte final, pero para mí ya es un éxito rotundo, y estoy ya también preparando para felicitarlos ya oficialmente. Pues un gusto de verdad que estén con nosotros en el programa, felicidades Andrés por todos los logros. Sí, muchas gracias, y también creo que es importante reconocer a las autoridades que hicieron esto posible, el vicerector Eugenio Rutia que está con nosotros, el rector de la OPAEP, se necesita este nivel de visionarios, visionarios que le apuestan a un futuro mejor, sabiendo que no van a tener este, lo que en inglés le decimos return on investment, ¿verdad? El retorno de lo que están invirtiendo. También agradecer a la Agencia Espacial Mexicana. Pues muchas gracias a los tres, muy amables. Gracias, muchas gracias.